Tango que me hiciste mal y que sin embargo quiero porque sos el mensajero del alma del arrabal no sé que encanto fatal tienen tus notas sentidas y en la mistonga guarida el corazón se me ensancha como pidiéndole cancha el dolor que hay en mi vida por vos me he chupado más canas que pelos tengo en el mate por vos hizo el disparate de envenenarse mi hermana no hay bochinche ni macana que en tu homenaje no hiciera y en la fiesta arrabalera donde campeás con honor me has dado siempre el valor de hacerle frente a cualquiera Tango sensual, dormilón, mezcla de risa y lamento viene con los instrumentos y se sube al corazón allí encuentra una pasión que en el pecho está dormida nos habla de la querida, del amigo traicionero y es un grato mensajero que se nos mete en la vida Tango de triste motivo, cuando escucho tu chamullo se llena en mi alma el arrullo de tus pesares cautivos por eso cuando percibo tu melancólico son me acongoja la emoción de tu rezongo compadre y entonces pienso en mi madre y me llora el corazón esta chetada y caricia es falsedad y nobleza es la infinita tristeza que hacer malo me convida es la cárcel, la guarida, mis versos y mi guitarra el tango es como una garra que se ha clavado en mi vida ¡Gracias!